La ciudad del Ceibo calificada como una de las ciudades con menor índice de hechos violentos y criminalidad. La noche de ayer fue centro de atención cuando un individuo en aparente estado de celos le emprendió a tiros a una caravana de caballistas, resultando hasta el momento dos personas muertas y diez heridos. Hasta ahora solamente hay dos personas fallecidas, la niña de cinco años y el agresor Gerald Flores de la Cruz Silvestre. ¿Y herido? Herido, hay diez heridos hasta el momento. El agresor fue identificado como Gerald Loren Silvestre de la Cruz, quien alegadamente esperó que el grupo de caballistas estuviesen llegando a la entrada de la provincia del Ceibo al haber participado en una fiesta para dispararles de forma indiscriminada. Cuando la caravana de los caballistas se acercaba hacia la ciudad del Ceibo, a la altura donde está el puente sobre el río Ceibo, lo interceptó y un camión color blanco la procedió a... la emprendió a tiros utilizando una pistola primero y produciendo alrededor de unos doce impactos en ese vehículo, en la parte frontal del vehículo y luego que la que terminó de descargar la pistola utilizó una escopeta, la cual también emprendió a tiros, parece que posteriormente esta arma se encaquilló. Entre los heridos principales figura la joven Charly Mecha Inveras, quien era novia del victimario y quien resultó gravemente herida, y a cuya vivienda fue la agresora avisarles a los familiares que el día de hoy sería el funeral de su pariente. Posteriormente a este hecho, esta persona se presentó a la residencia de la joven Chaliné, que vive en la calle Asomante, número 66, que es donde viven sus abuelos y su mamá, la cual tampoco se encontraba en el país en este momento. Y fue donde el señor Gilberto, señalándole que mañana fueran a su velatorio, es decir, en el día de hoy. Y se colgó de una cuerda y resultó, es decir, asfixia por ahorcamiento, si se suicidó. Los resultados de esta masacre dejaron sin vida a una menor de cuatro años, de nombre Adalyn Ester Peralta Berroa, quien cumpliría sus cinco años de edad el próximo mes de mayo, así como una decena de personas heridas en distintas partes del cuerpo, en especial el empresario Ceivano Máximo Reyes, mejor conocido como Cocolo, quien recibió un disparo en uno de sus ojos, y que tuvo que ser trasladado a un centro de la ciudad capital, mientras que los demás fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Para cometer el hecho, el victimario utilizó una pistola calibre 9 milímetro, la cual descargó sobre la multitud y que hasta el momento no ha sido localizada, así como también una escopeta calibre 12, la cual portaba con permiso legal, en un reporte especial desde la ciudad del Ceibo para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias por ver el video.